Los niños siguen siendo víctimas colaterales en hechos violentos, en situaciones que se están dando en el país. De hecho, anoche murió un menor de cuatro años en un ajusticiamiento contra su padre. Ya suman 18 las víctimas en este tipo de situaciones. Fue en este sector del parqueo subterráneo del Centro Comercial Expreso en Desamparados, donde se dio el lamentable hecho la noche de este miércoles. Con cerca de 31 disparos, acabaron con la vida de un adulto de 30 años de apellidos Hernández Granados. Un menor de edad, cuatro años, recibió uno en la cabeza y minutos después murió en la clínica Marcial Fallas. La causa fue un aparente ajuste de cuentas. El adulto contaba con antecedentes criminales. Los menores de edad continúan siendo víctimas colaterales en este tipo de ejecuciones. Tiene que llamar la atención de manera integral, no solo a la policía, sino a los ciudadanos. Y yo diría que a las mismas personas que están involucradas en tráfico de drogas o en otros delitos, a no exponer a sus familiares, ya no a otras personas, pero por lo menos a sus familiares, no exponerlos sabiendo que están en una situación de riesgo. Esto no debería ser. Por esta razón, llaman a la responsabilidad para todavía pelar más por las condiciones en las que se encuentran muchos de estos menores, de quienes se encargan presuntos delincuentes, que en cualquier momento pueden ser ejecutados en vía pública. Si ven una situación en que hay menores y es evidente que un hombre, una mujer o los padres están traficando drogas y que pueden estar en riesgo ellos y poner en riesgo a los hijos, yo diría que deberían de comunicarle al Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Porque los padres no pueden hacer lo que les da la gana con los hijos, eso es mentira. O sea, hay límites y hay leyes que protegen a los menores. En el Patronato Nacional de la Infancia, aseguran que siempre buscan velar porque las condiciones en las que vivan los menores de edad sean las adecuadas. Hay que tomar en cuenta cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son sus herramientas emocionales, cuáles son los vínculos que tiene con otras personas en la escuela, el centro educativo, familia, vecinos. Y todo esto se toma en cuenta para hacer un abordaje integral, porque no solamente desde PANI, sino también desde las otras instituciones que también tienen competencia en la atención de los niños y las niñas. Ser una víctima colateral es cuestión de estar en el lugar, aunque no se tenga nada que ver. Son víctimas que no tenían nada que ver con el objetivo principal y son inocentes. Nuestro país está teniendo una evolución negativa en cuanto a este fenómeno del llamado asesino a sueldo o sicario, que simplemente le dan la orden de ejecutar y por un monto bajo de valor van y lo realizan. Son personas sin empatía, son personas que no tienen un respeto por la vida, que han hecho de esto prácticamente un modo de vida. Este 2022 está por alcanzar la cifra de menores de edad fallecidos por homicidio. Actualmente se registran 18, mientras que el año anterior fueron 21. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediano.